¿Qué tal señores y señores? Te saluda a Rolo Han de Iron Maiden Fans Internacional El día de hoy vamos a platicar acerca de este sencillo versión vinil Pero un versión vinil muy especial que es Video Daughter to Desloader Una edición que en su momento se llamó Autógrafo at Size Es una versión que viene prácticamente autografiada por los integrantes de Iron Maiden Pero la particularidad es que viene impresa directamente del vinil Ahorita vamos a platicar acerca de esa parte, pues vamos a abrir el vinil para que ustedes lo vean ¿Y qué podemos decir de este disco o este sencillo principalmente? Que salió para el álbum No Prairie for the Dime de 1990 Pero ese sencillo se estrenó en agosto del año de 1990 Y en este caso, pues particularmente todos conocemos la historia que originalmente Video Daughter to Desloader era un sencillo que estaba incluido en una banda sonora de Bruce Dickinson Que era pues básicamente de una de las películas de Freddy Krueger Que era la de Dream Child Esas grandes sagas que tuvo en este caso, pues este gran personaje que es Freddy Krueger Y aquí podemos ver por ejemplo lo que es la personalidad del vinil Obviamente al ser vinil es de 45 revoluciones, son pequeños, solamente contienen dos canciones Y contiene obviamente Prioridad to Desloader con 4 minutos con 42 segundos Y Unmover de 3 minutos con 26 segundos Como les comentaba, lo bonito de este vinil es que está, si ustedes se dan cuenta Autografiado por Iron Maiden Aquí vienen las dedicaciones del vinil Y viene directamente grabado en lo que es el mismo Y esa es una de las cosas particulares que tiene Porque pues no todos los viniles tienen esta particularidad de tener Las firmas de los integrantes de Iron Maiden hasta esa época de 1990 Plasmadas en su físico Vamos a escuchar un poco de este vinil Tal cual, aquí en nuestra pequeña tornamesa Vamos a platicar un poquito de esto mientras escuchamos un poco la música De la gran doncella de hierro Y pues bueno, realmente una gran particularidad de este tipo de circunstancias Escuchemos Esa estática de los viniles Realmente 1990 no fue una época directamente sencilla para Iron Maiden Pero este álbum intentó rescatar un poco de eso No paraí de For The Dine, no es el álbum favorito de todos los fans Pero sí es un álbum que rescata mucho esos orígenes que tuvo Iron Maiden en 1980 Aquí podemos ver, por ejemplo, un poco de las fotografías De estos chicos, esos integrantes ¡Bringy a usted! ¡Bringy a usted! ¡Bringy a usted! ¡Ay! Y ahí se cometimos un pequeño error, un pequeño accidente Aquí está Be your daughter to the slaughter The Iron Maiden De 1990, señores Espero que te haya gustado este video Te saludo Roján de Iron Maiden Fans Internacional Nos vemos hasta la próxima Noticias con los giantos ¡Bringy a usted! ¡Bringy a usted! ¡Bringy a usted! ¡Bringy a usted!